Hola a todos y a todas. Soy Daniel Robles Villarino. Bueno, estas son las recetas de Dani. Comida de toda la vida. Voy a hacer una tortilla campera. Los ingredientes son. Tengo aquí 6 huevos. 2 patatas pequeñas. 3 dientes de ajo. Una cebolleta, puede ser una cebolla. Un tomate. Luego tengo aquí un poquito de orégano. Y un poquito de morenillo de 5 pimientas. Pero poca cantidad. Y luego tengo aquí 3 tipos de pimiento. Uno rojo, uno verde y uno amarillo. Medio pimiento de cada. Y una zanahoria. Luego tengo por aquí medio calabacín pequeño. Vamos a hacer una tortilla pequeña. Evidentemente, si vais a hacer para mucha gente, pues hacer una tortilla más grande. Duplicáis la cantidad y listo. Pero bueno. En principio, vamos a trocear toda la verdura en trozos pequeños. Y vamos a hacer por un lado la verdura. O sea, la zanahoria, los pimientos, el tomate y el calabacín. Y por otro lado, las patatas, el ajo y la cebolla. Porque tienen diferente tiempo de cocción. Y vamos a hacer una especie de sofrito con la verdura. Y luego aparte, digamos, lo que es la patata tradicional. Venga, pues vamos a cortar primero toda la verdura fina. Venga, pues todo lo fino que podáis. Un cuchillo que corte bien. Y vamos a hacer un sofrito con los pimientos, el tomate y el calabacín. Ahí también le añadiremos las especias. Podéis añadirle otras especias. Yo le he añadido eso porque me parecía que era acertado. Pero bueno, echarle lo que queráis. Yo creo que Romero también le puede venir bien. Venga. Luego también le echáis sal a las dos partes. Ya al gusto. A mí me gusta sabroso. La verdad, la tortilla me gusta sabrosa. Hay gente que no puede, pues echarle menos. Venga, pues esto ya lo vamos teniendo. Venga, pues esperarme. Mientras corto toda la verdura. Ah, bueno, y se me olvidaba. También una zanahoria, que la tenía ahí a un lado del plato. Y se me ha hablado de decirlo. También una zanahoria vamos a echarle. Y lo mismo, también encuadraditos. Finito. Lo que sí, el tomate, se lo vamos a echar al final. Porque como suelta agua, para que no se nos quede cocida el resto de la verdura, lo vamos a echar al final. Y el calabacín, igual. El calabacín, como lleva poco tiempo de fritura, también se lo vamos a añadir un poquito después. No lo vamos a echar a la vez del resto de la verdura. Bien, ya tengo aquí toda la verdura cortada. La zanahoria, los pimientos, el calabacín, el tomate. Ahora, la patata. La patata, yo la voy a cortarla como queráis, en cuadraditos o como queráis. Pero bueno, yo la voy a cortar como... Primero, cortamos a la mitad la patata. Luego, en otra mitad. Y directamente así. Si la queréis cortar en cuadraditos, también vale. Como queráis. A mí es que me gusta así. Venga, entonces, luego, tenemos ahí también la cebolleta. Los ajos simplemente con lo que lo fileteéis es suficiente. El ajo es que le da muy buen sabor a la tortilla. Y se queda un poquito requemadito, mejor. Venga, pues esto lo tenemos, la cebolleta. Podéis usar cebolla directamente también, como queráis. Venga, esto también. Más o menos fino. De todas maneras, se va a casi deshacer. Podéis echarle también puerro. Yo muchas veces le echo puerro a la tortilla. Y queda también estupendo. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Esta receta se la voy a dedicar a un compañero que tengo en el trabajo, que se llama Blas. Que es muy buen chaval. Y es vegetariano. Él no come carne. Y este tipo de refritos así, en plan tortilla, revuelto y tal, le encanta. Entonces se la voy a dedicar a él. Venga, pues Blas, va para ti. Un saludo. Venga, ajo. Esta tabla se me queda pequeña a mí. Venga, pues esto lo tenemos. Es lo malo de tener una cocina pequeña. Mi cocina no es muy grande. Y tengo una meseta aquí con poco espacio. Ya quisiera yo tener una meseta en condiciones como tiene esta gente profesional que sale en la tele. Pero bueno, hay que apañarse. Venga, pues esto lo tenemos. Venga, ahora nos ponemos que ya con la sartén. Venga, pues ya tengo aquí dos sartenes. Una para la verdura y otra para las patatas. Venga, aceite. No hace falta mucha, ¿eh? No hace falta que bañe. Porque lo vamos a hacerlo en plan sofrito. Venga. Vamos a esperar a que se caliente un poquito. Venga, esto ya lo tenemos ya, un pelín caliente. Venga. Pimientos. Zanahoria. Luego el sal, cuando tengamos todo echado, ya se lo vamos añadiendo. Venga, pues esto a sofrir a un fuego medio alto. Venga, ahora aquí, en este lado. Las patatas, la cebolla y el ajo. Para adentro. Aquí sí ya vamos a añadirle sal. Porque. Y aquí ya no le vamos a echar más nada. Venga. Pues aquí sal, al gusto, ¿eh? Un puñadito. Voy a echarle un poco más que era poco. Venga. Esperadme que vaya sufriendo esto. Venga, ya le hemos dado el primer golpe a la verdura. Calabacín. Venga. Venga, pues esto ya lo tengo en marcha. Bueno, la verdura ya la tenemos al dente. Y las patatas ya las tenemos también prácticamente casi listas. Nada, esto ha estado aquí, nada. Diez minutitos menos. Venga, pues ahora el tomate. Y ahora ya es el momento de echarle sal a la verdura. Y ya lo tenemos todo dentro. Al gusto. Venga. Sofreímos hasta que se evapore el agua del tomate y se integre con la verdura. Venga, pues esa verdura la tenemos, la patata también. Ahora, un bol con un colador. Vamos a echar la verdura aquí y esperamos a que se escurra el aceite un poquito, eh. Para que luego no nos quede muy aceitosa la tortilla. Y las patatas igual, las echamos en un bol. Mirad lo que ha reducido esto, eh. Aquí estoy diciendo como una tortilla como para tres, cuatro personas, eh. Para comer un trocito, un primer plato. Venga, pues esto ya lo tenemos. Y ahora nos vamos también a la sartén de las patatas y hacemos exactamente lo mismo. Venga, esto ya lo retiramos. Venga, fuera. Ahora, aquí, lo mismo. Cogemos las patatas y las retiramos del aceite a un bol con un colador para que se nos vaya el aceite para abajo. Echa poca cantidad porque, claro, para otras personas esto es suficiente, eh. A no ser que queréis hacer un tortillón grande con 12 o 16 huevos, eso ya es otra cosa. Yo voy a asar seis huevos. Que para tres personas es suficiente. Aunque, bueno, a mí me gusta siempre pecar de que sobre qué huevo que no falte, eh. Porque como falte huevo en la tortilla, malo. Venga, pues esto también lo tenemos y retiramos. Venga, pues ya tengo aquí, eso, la verdura. ¿Ves? Todo el aceite que ha soltado, eh. Es que si no luego queda muy grasosa la tortilla. Entonces la ponemos aquí y que escurra un poquito. Y las patatas igual. Entonces ahora tengo dos bols con tres huevos cada uno, eh. Dos bols con tres huevos cada uno. Le vamos a echar sal un poco a cada uno. Y en uno echaremos la verdura y en otro echaremos las patatas. Vamos a hacer la tortilla de una manera un poco diferente. Venga, pues batimos. Venga, pues ya tenemos el huevo batido. La verdura. En uno. Esto retiramos. Venga, y aquí las patatas. Lo mismo, también aquí, eh, el aceite que ha soltado. ¿Os veis visto? Que si no todo esto luego va para la tortilla. Y bueno, como ya le vamos a echar también su aceitito ahí para hacer el con el huevo, pues lo tenemos ya. Venga, pues esto también. Envolvemos. Venga. Entonces vamos a hacer como si fueran dos partes. Vamos a echar en la parte de abajo la patata y en la parte de arriba la verdura. Venga, pues esto lo tenemos también y esto también lo revolvemos. Venga, pues listo. Venga, pues ya tengo aquí una sartén lista. Para hacer la tortilla. Venga, vamos a ponerla para calentar. Ojo, no le deis mucho fuego, eh. Un 5, un 6, que vaya calentando. Aceite de oliva. La echamos nueva, eh. Hay gente que le echa de la misma fritura. Pero yo en este caso le voy a echar nueva. Venga. Esperamos que esto se caliente. Es preferible que esté caliente, pero tampoco muy caliente, eh. Venga, y ahora, mientras se calienta el aceite, un poquito de orégano aquí y aquí. Y luego, la pimienta igual. Un poquito aquí y un poquito aquí. Solo un poco. Es para aromatizar, no para intoxicar. Venga. Revolvemos. Revolvemos. Venga, listo. Venga, ya lo tenemos caliente, pero tampoco excesivamente caliente. Venga, pues echamos ya las patatas para adentro. Es que si no le damos mucho fuego de principio, se nos quema. Y ahora, encima, echamos la verdura. Una manera nueva de hacer tortilla. Venga, pues nada. Ahora, el punto que quiera darle cada uno a la tortilla. A mí me gusta que quede al punto. Ni tampoco muy hecha, ni tampoco que quede totalmente cruda por dentro. Al punto, me gusta a mí. Venga. Pues esperadme. Venga, ya le he pegado la primera vuelta. Lo sigo manteniendo aquí en la batera cerámica a un 6. ¿Eh? Venga. Pues eso, lo dicho. La vais dejando a vuestro gusto. Venga, yo aquí, nada. Un 30 o 45 segundos, más o menos, más. Y ya lo apagamos y casi con el calor de la sartén se termina de hacer. Venga, vamos a pegarle ya la última vuelta. ¡Ea! Ahí la tenemos. Venga, esto está ya. Falta un pelín. Pues nada, ya lo que voy a hacer es que la voy a apagar. Y con el mismo calor, en un minutito, está lista. Bueno, pues ya la tengo. Ahora la echamos en el plato. Vamos a cortar una ración. Venga, pues esto lo tenemos. Venga, pues aquí tenemos nuestra tortilla campera. Si veis, ha quedado la patata por la parte de abajo y luego toda la verdura por la parte de arriba. ¿Lo veis? Yo la he dejado al punto, a mi gusto. Vosotros, como queráis. Venga, pues espero que os guste. Que aproveche. A disfrutar.